Acaban de escuchar y ver a la diputada por la provincia María Trinidad Sánchez Priscila de Olio referirse al tema de Alexis Villalona. Recuerden que hace ya unos cuantos capítulos atrás nosotros pronosticamos que ese tema iba a tocar directamente al mayor general Eduardo Alberto Ten y por qué no también al Ministerio Público. Miren y yo quiero aquí dejar algo claro. Yo también dije que con ese tema se estaba exagerando la nota a pesar de que hay una persona, una fémina víctima que en este caso es Santa Arias, pero hay un caso que nos demuestra que estamos exagerando esto y es el de Cielo García, que es una dominicana a la cual lamentablemente un nacional haitiano con un machete dispuso de sus brazos. No quiero ser más gráfico y hoy día esa mujer dominicana no dispone de sus brazos porque a una bestia irracional, un nacional haitiano que bien pudo ser dominicano. No quiero cargar el dado, aunque también tenemos que ser groseramente honestos y decir que ellos son más proclives a eso. Pero lo que quiero destacar es que los medios convencionales no se hicieron eco de eso, pero incluso a nivel de redes sociales la gente tampoco amplificó ese tema como si lo estamos haciendo ahora en el caso de Alexis Villalona, él no es haitiano y es dominicano. El mensaje que me queda a mí es que a nivel de más media en República Dominicana, los nacionales haitianos tienen una protección que nosotros no tenemos. Dicho esto, la información que tenemos es que supuestamente Alexis Villalona fue buscado de manera exhaustiva en los 48 mil kilómetros cuadrados de República Dominicana. Pero esto no tiene por qué ser tomado al dedillo, no tiene por qué ser tomado como la realidad, porque a mí en particular aún me resulta increíble que Alexis Villalona a 13 días de ocurrir el hecho a que él no aparezca. Ya esto no se trata solo de Santa Arias, la víctima. No, esto se trata ahora incluso de la Policía Nacional y de hasta qué punto en verdad la misma cuenta con un departamento o varios de inteligencia. Hasta qué punto saben manejar los equipos que tienen, porque esto no es ya un asunto de tenemos equipos tecnológicos. No, parece ser que la policía no sabe manejar esos equipos. Lo que me estoy oliendo en medio de todo esto es que Alexis Villalona tiene un perfil desconocido para nosotros, pero a mí en particular, y me la voy a jugar con esto, ya no me cabe duda de que Alexis Villalona tiene protección policial. ¿De quiénes? ¿De cuál general? No sé. Pero no me digan ustedes a mí que en 13 o 14 días ni siquiera se tenga, porque esto es lo peor de todo. No hay ni siquiera sospecha de que él pueda estar en Baní, de que esté en Samaná, etcétera. El hombre desapareció. Y no hay quienes, o más bien hay quienes ya están dudando de que esté en República Dominicana. Yo no lo sé, pero la dificultad, por no decir imposibilidad, de dar con su paradero cuestionar totalmente a la policía nacional. A mí me da, no son tan incompetentes. No, eso es lo que me da por pensar. No, no es que es tan incompetente. Es que el hombre tiene protección de algún coronel, un general, alguien en la policía que le está diciendo a él, muévete para aquí, que van para allá. Sal de ahí porque van por ti. Es ese el tipo de información que hace imposible que se capture a una persona. Y es para mí lo único que puede explicar el misterio hasta ahora de que no se haya dado con su paradero. Tiene gente dentro de la policía, pero gente trabajando, digamos, en ese departamento que le informa a él para dónde van. Esa es la única lectura que se le puede dar a esto. Es pensándolo, pensándolo mucho, pero tiene que ser que hay un fulano dentro que le está diciendo que van por él, lo cual no sería extraño. Recordemos que en la entrevista que nos dio el general Percival, nos reveló que cuando él sobrevoló el Palacio Nacional en el año 2016, él no lo hizo solo. Tenía gente incluso en el palacio que le daba la información que él necesitaba. Esto lo digo porque si le parece a usted un poco difícil de creer lo de Alexis Villalona, no, es algo más común de lo que usted pudiera pensar. Mi conclusión es que Alexis Villalona cuenta con protección policial, pero el tipo de protección que él tiene es más bien información en tiempo real de los lugares en los cuales se le está buscando. Abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y multiplicándose por todo el territorio nacional. Esa es Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Empresario dominicano, el que se está iniciando y el que ya tiene un camino a medio recorrer, saben que la seguridad de tu empresa va más allá de la contabilidad, los impuestos. Tienes también que tener a mano la protección jurídica. Y para eso yo te recomiendo a los profesionales del derecho, CEPROJUR llama al número que ves en pantalla ahora mismo, referido por Impolíticamente Correcto para que obtengas un descuento considerable que hará que tener protegida a tu empresa no sea una carga para tu presupuesto. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Para que tengas energía eléctrica al costo más barato del mercado, garantizado de por vida, llama al número que ves en pantalla. Es CER SOLAR expertos en la instalación de celdas y paneles fotovoltaicos a nivel doméstico y a nivel empresarial. Descubre qué tanto provecho puedes sacarle al sol con una sola inversión. Oye bien, una sola inversión y una solución para toda la vida. El periódico norteamericano New York Times ha vinculado directamente a través de un reportaje a la figura del primer ministro de Haití, Ariel Henry, con el magnicidio de Jovenel Moïse. En términos particulares, voy aquí a exponer mi visión de esta conexión en sí. No conozco a Ariel Henry, no tengo por qué conocerlo y no tengo por qué defenderlo. Ahora voy a introducir una idea que dejaré a criterio de ustedes. A mí me parece poco probable, aunque termine siendo así, que Ariel Henry esté involucrado en este asunto de finiquitar a Jovenel Moïse. Porque lo primero que tenemos que ver es cómo queda el escenario inmediatamente. Jovenel Moïse va al más allá. Lo que queda es un, digamos, Claude Joseph empoderado. Y a mí no me cuadra la idea de que Ariel Henry se meta en ese asunto y decida despachar para el más allá a Jovenel Moïse apenas horas antes de que Ariel Henry sea juramentado como, oigan bien, como primer ministro de Haití. Esto lo dejó a él literalmente hablando en el limbo y tuvo que hacer malabares para arrebatarle el poder a Claude Joseph. Y para que eso se diera, él tuvo que pactar con Claude Joseph. Y que, bueno, Claude Joseph volvería a ser el canciller. Una posición que ocupaba justamente antes de que el mismo Jovenel Moïse lo designase como primer ministro y para allá volvió. Porque no podía Ariel Henry asumir como primer ministro sin antes garantizarle un cargo en el gobierno a Claude Joseph. Finalmente, incluso Claude Joseph fue destituido como canciller. Lo cual nos revela también que la jugada de Ariel Henry era en buen lenguaje allantar, en buen lenguaje coloquial, allantar a Claude Joseph unos cuantos meses para luego arrancarle la cabeza políticamente. Y aprovechó para eso unos comentarios desafortunados de Claude Joseph en torno a República Dominicana y su mandatario Luis Abinader. Es por eso que a mí que se vincule Ariel Henry no me hace mucho sentido. Porque él quedó débil. Y quedó débil porque Jovenel Moïse no lo juramentó. De haber sido él el gran autor intelectual, caramba, ¿por qué no esperar hasta que Jovenel Moïse le levantase la mano y lo juramentase directamente como primer ministro? Es una pregunta entonces que queda en el aire para la eternidad. Ahora, supongamos que yo me equivoqué. No tengo por qué acertar. Soy humano, puedo equivocarme. Vamos entonces a analizar el asunto desde el otro espectro. Vamos a analizarlo Ariel Henry siendo culpable. Según revela el periódico New York Times, ya hay pruebas irrefutables de que Ariel Henry tuvo comunicación con Joseph Badeo antes e inmediatamente después del magnicidio e incluso en los meses después. Este testimonio nos llega a través de la entrevista que le hizo el periódico a un empresario de nombre Rudolf Yar. Pero quizás solo para que le sirva a usted a consideración. Hay que decir que Rudolf Yar era una especie de otrora vendedor de sustancias ilícitas que luego de pasar un tiempo en prisión en Estados Unidos vuelve a Haití y allí se dedica a ser empresario en el sector avícola. Según le dijo él a New York Times, la razón por la cual se involucró en la trama del derrocamiento de Jovenel Moïse tiene que ver directamente con que a él no le gustaba el accionar del presidente que tenía, según nos dice, una tendencia digamos autoritaria, pero también lo hizo y creo que esta era en verdad la razón porque a él se le prometió que a nivel de negocios con el Estado se le iba a dar un trato preferencial. Nos parece enteramente más creíble que esa sea en verdad la razón de peso por la cual él se metió en ese lío. Sin embargo, Rudolf Yard nos habla y es aquí donde la cosa se pone genuinamente interesante nos habla de que a él se le habló de derrocar al presidente de Haití no de disponer de él no de, digamos, comprometer su integridad física y mandarlo al más allá. Él dice que financió parte de este entramado aportando unos 130 mil dólares es que no es una suma, aunque no es una gran suma pero tampoco se puede ver como una suma digamos despreciable. Y ojo con esto, él dice que él no estaba al tanto no tenía conocimiento del plan original y aquí es donde comienza la primera gran revelación ese dato que traiciona el subconsciente de quien habla a modo de testimonio. Él dice que él no estaba consciente de la trama original pero en esa aseveración él deja caer de manera explícita que ya se sabía ya se sabía cuál era el objetivo ulterior claro, yo no sé si él en sí lo sabía puede ser que en efecto él mismo se enterase después de que todo el tiempo esa fue la misión que el asunto no culminaba solamente derrocándolo sino que también había que despacharlo eso no podemos precisarlo pero en el momento que él dice que no estaba al tanto de cuál era la misión original queda expuesto ante todos nosotros que en efecto el plan era ese que no fue un asunto de que una vez allí las cosas se salieron de control y terminaron en aquello. Ahora, este es el punto en verdad inquietante y perturbador en su relato Rudolf Yard dice que se contactó a una pandilla muy peligrosa de Haití la llamada Phantom 509 para que ejecutasen la misión una vez más el testimonio es interesante ¿cuál misión? ¿derrocarlo o llegar hasta el final? una vez más queda la interrogante pero hay un dato inquietante según dice él mismo la pandilla que iba a ejecutar dicha misión la Phantom 509 una semana antes del hecho en sí decidió de manera inesperada sorpresiva y sin explicación alguna salirse de la trama y aquí es donde vamos a dar un paso hacia adelante con una aseveración muy arriesgada a mí en particular lo que me da es que la pandilla Phantom 509 que por cierto esta pandilla la Phantom 509 abro paréntesis no está etiquetada en muy buenos términos por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos ojo con eso la pandilla Phantom 509 decide marcharse decide autodesligarse de este asunto y a mí lo que me da es que ellos de una forma u otra se enteraron cuál era la misión original y cayeron en cuenta una de dos o de que se trataba de una emboscada o de que simplemente lo que se buscaba en verdad era disponer del mandatario deciden entonces dar el paso hacia atrás lo que estoy planteando que aunque no se diga en el reportaje porque queda como una incógnita es que la razón por la cual la Phantom 509 da el paso atrás tiene que ver directamente con que se reveló o ellos de alguna manera comprendieron que en verdad lo que se quería era aniquilar a Jovanel Moïse para mí en todo el relato que hace ese periódico este es el dato que nos ayuda a comprender un poco más este asunto este gran misterio esa negativa a última hora de la Phantom 509 de seguir participando en este asunto es uno de los datos más sensibles si no el más sensible de todos ¿y por qué? bueno pues porque si se confirma oigan bien si se confirma que ellos tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir en verdad entonces la investigación tendría que preocuparse por determinar quién en la pandilla sabía lo que en verdad iba a ocurrir y es posible que esa persona o ese grupo de individuos dentro de la pandilla pudiesen ayudar en la investigación a determinar quién era el autor intelectual y último dato ya un último dato Joseph Badiou le habría dicho a Rudolf Yard que Estados Unidos estaba participando en esta trama y que Estados Unidos era partícipe de derrocar al presidente Jovenel Moïse pero la mención de Estados Unidos en este tema ya es digamos suficiente para hacer un análisis aparte ¿por qué razón Estados Unidos podría estar interesado en el derrocamiento de Jovenel Moïse? ese es un tema que queda pendiente en Terradar 3.0